Bien, llegamos al segundo bloque y estamos con Noelia Dormenigini. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a Camar Multimedios. Presidenta de la Asociación de Abogados de Tandil. Ajá, acá estamos. ¿Cómo fue la vuelta el lunes? ¿Cómo se lo tomaron esta vuelta? Bien, el lunes en realidad hubo un restablecimiento pleno en principio, fue lo que determinó la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en los organismos judiciales, no en todos, obviamente fue una resolución que autorizó en principio a la cabecera departamental de Azul, la sede centralizada de la ciudad de Tandil y San Nicolás. El primero de junio habían habilitado a Pergamino y Trenquelabuquen, como también, digamos, ciudades o departamentos que podían empezar a funcionar. Esto obviamente enlazaba la situación en relación al COVID. Así que a partir de este lunes, de alguna manera, lo que dijo esta resolución en la Corte es, bueno, restablecemos el servicio de justicia plenamente y empezamos con lo que era ese trabajo presencial, en los organismos judiciales. ¿Por qué esto? Porque en realidad ya había habido un restablecimiento de la justicia gradualmente desde el 20 de marzo a esta parte. En un primer momento tuvimos un momento de suspensión del servicio de justicia, por decirlo de algún modo, que la verdad que fue grave, porque entendemos que el servicio de justicia es esencial en un país y que no debería suspenderse por ningún motivo, pero bueno, solamente se podían presentar causas urgentes, causas que prescribían, o sea, que la gente tenía un momento determinado para iniciarles, ya luego no podía volver a iniciarlas porque perdía el derecho para poder hacerlo. Bueno, y obviamente esto duró un tiempo bastante extenso, de a poco se fueron, digamos, restableciendo algunas cosas y bueno, a partir del lunes 13 de julio en la ciudad de Tandil, digamos, se restableció plenamente el servicio de justicia, incluso a través del sistema presencial. En realidad este sistema presencial no va a ser tampoco tan presencial, porque la realidad es que paralelamente a esto la Corte, digamos, emitió otra resolución donde habla respecto de las pautas y condiciones para el funcionamiento ahora de los organismos judiciales, que tiene que ver, bueno, con esto de la virtualidad y todo esto nuevo que ahora tenemos frente como consecuencia de la pandemia, ¿no? Así que si bien, digamos, hay un restablecimiento presencial del servicio de justicia, los organismos judiciales están prevaleciendo todavía el trabajo virtual, de abogadas y abogados, las audiencias virtuales, que es lo que venimos trabajando de a poco, pero bueno, digamos, es esto, un restablecimiento pleno del servicio de justicia, la reanudación de plazos procesales, el nuevo funcionamiento a través de la oficina de mandamientos y notificaciones, que antes que esto solamente estaba para urgencias, o sea, funcionaba solamente para urgencias, así que bueno, de a poco vamos saliendo de la encrucijada en la que nos encontramos todos estos meses. Sabemos que esto de trabajar online vino para quedarse, en cierta forma, bueno, casualmente una de las preguntas era ¿cómo está trabajando la asociación hoy en día? ¿Se adaptaron al trabajo online? ¿Cómo fue? Sí, en un primer momento, como todos, ¿no? Creo que en un primer momento de la pandemia esta situación nos descolocó a todos, no fuimos ajenos desde la asociación de abogados, en un primer momento creo que nos encontramos como paralizados y automáticamente nos vimos en la necesidad de poder dar respuestas, ¿no? Más que nada, en esto que te contaba respecto de cómo iba a trabajar la justicia a partir de ahora, qué iba a pasar con el servicio de justicia, sea en la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos abarca, y bueno, empezamos a trabajar con organismos judiciales, con el Colegio Abogado de la provincia de Buenos Aires, que también trabajaba conjuntamente con el Colegio de Abogados de Azul con el Colegio de Abogado de la provincia de Buenos Aires, y empezamos, digamos, de alguna manera a empezar a acercarla a los abogados, cómo empezamos, cómo seguíamos después de todo esto, ¿no? Así que fueron charlas constantemente con los organismos judiciales, con cada uno de los funcionarios, también tuvimos, en algún momento cuando se empezaba a restablecer todo esto de a poco, también el pedido al municipio de poder volver a trabajar a nuestros estudios, porque obviamente en un primer momento estuvimos imposibilitados, así que bueno, también gestionamos desde la Asociación de Abogados de Tandil y desde el Colegio Departamental, esto de, bueno, volver a trabajar, aunque sea con horario determinado, con protocolo, se gestionó una nota, nos habilitaron en la excepción para circular, que era lo que necesitábamos, así que de a poco nos fuimos acomodando, trabajamos remotamente con la secretaria de la Asociación de Abogados, y bueno, y ahora desde hace aproximadamente unas dos semanas reabrimos y estamos trabajando, digamos, como antes, pero bueno, con protocolos, no se pueden juntar demasiada cantidad de gente, tomamos la temperatura, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy todo lo que es virtual son las reuniones de comisión directiva, todas las reuniones que se hacen a través de las subcomisiones que tenemos de distintas materias del derecho en la asociación se hacen a través de Zoom, la verdad que estoy agradecida por eso porque se han puesto todos los que coordinan estas subcomisiones que son ajenos a la comisión directiva, han asumido un gran compromiso y la verdad es que han cumplido y lo han llevado a cabo pese a la pandemia de una manera muy responsable y la verdad que está bueno y está bueno también poder agradecérselos. Genial. ¿Cómo están abordando hoy en día los problemas familiares? ¿Se van acumulando, ya sea de violencia, etcétera? Sí, la verdad que esto en la pandemia ha generado un aumento, no tengo estadísticas porque no hice una investigación al respecto, pero sí ha habido un aumento de las problemáticas familiares, de las cuestiones de violencia de género, claramente el hecho de estar encerrados en un mismo lugar durante tanto tiempo ha aumentado el conflicto familiar, si lo había, y en otros lo ha desatado. De hecho ha habido un poco en chiste y un poco en serio esto de que ahora van a explotar los divorcios, bueno, no es ajeno, no es tan chiste, la realidad es que ha habido un aumento de problemáticas. Los juzgados de familia de Tandil han trabajado, pese a todo esto que te contaba anteriormente, han trabajado en estos tiempos porque muchas cuestiones que se sucedieron tenían que ver con esto, con chicos en situaciones de vulnerabilidad, niños, niñas o adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, situaciones de violencia de género, de hecho la Corte en este tiempo sacó, o sea, emitió resoluciones donde extendía y prorrogaba las medidas cautelares en violencia de género, de hecho ahora están prorrogadas hasta el 1 de agosto, para no, digamos, dejar desprotegidos a víctimas o personas en situaciones de vulnerabilidad, y bueno, de alguna manera los juzgados de familia fueron abordando esto, así que han ido trabajando en la urgencia durante este tiempo. Y obviamente después otra de las cuestiones que también dificultó un poco en las cuestiones de familia fueron algunos decretos que emitió el Poder Ejecutivo Nacional que tenían que ver con suspensión del régimen de visita o el derecho a comunicación de padres e hijos, eso trajo un gran conflicto, los abogados y abogadas estuvimos bastante a full con ese tema, porque bueno, nada, o sea, quien se había quedado al cuidado de su hijo al momento del aislamiento, tenía que permanecer, y luego emite otro decreto el Ejecutivo donde habilita nuevamente a que bueno, ahora sí empiecen a tomar contacto, y habla de una semana y una semana que no terminó de entenderse, generó un montón de conflictos también por malas interpretaciones de ese decreto, que fue muy discutido, porque la verdad fue bastante discutido los decretos del Ejecutivo en este sentido, pero bueno, nada, sí, aumentó el conflicto, yo creo que aumentó, que de hecho durante la pandemia los abogados y abogadas que se dedican al derecho de familia o que nos dedicamos al derecho de familia, creo que hemos trabajado bastante, pero bueno, esperemos que se vayan canalizando de alguna manera y bueno, y que se puedan atender, ¿no? Es interesante este punto que te vas porque casualmente el lunes estamos hablando de la cantidad de casos o separaciones, en cierta forma uno medio en chiste, como decías, uno o se queda o se va, ¿no? Se produce esto también. En lo personal, ¿cómo viste la pandemia? Tanto en Tandil como en nuestro país. Tenés que enfocarlo y verlo desde tu perspectiva. A nivel personal, si lo veo desde las medidas que se tomaron a nivel, digamos, desde lo nacional, provincial o municipal incluso, creo que fueron medidas acertadas, creo que fueron medidas tomadas a tiempo, más allá de que ahora podremos discutir la extensión, ¿no? De esta cuarentena, de este aislamiento, quizás nosotros bendecimos el lugar donde nos encontramos porque estamos en un lugar que termina siendo un paraíso en medio de todo esto, ¿no? Por lo menos por ahora y esperemos que siga así. Pero la realidad creo que las medidas que se tomaron fueron adecuadas. A nivel personal, yo vi mucha responsabilidad social, no sé si fue mi imagen, hay gente que va a discrepar de mi opinión, pero yo creo que hubo responsabilidad social al menos en la ciudad de Tandil, que pudimos quedarnos en nuestras casas cuando correspondió, que pudimos cuidar al otro y me parece que este es el punto que tenemos que llevarnos de todo esto, de esta crisis, de esta pandemia, de lo que vendrá, esto de cuidar al otro, de poder no mirarnos solamente a uno mismo o a una misma, sino poder mirar al otro o a la otra y bueno, y tener un poco más de empatía, que es lo que falta creo en nuestra sociedad al menos y poder vivir de una manera un poco más solidaria. Esa sería mi opinión personal. Y a nivel político, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es un futuro político hoy en día en Argentina? Argentina, qué país, ¿no? Sí, ¿no? Complejo. Como te decía, yo creo que las medidas que se tomaron fueron adecuadas a nivel sanitario. Desde lo económico, no sé, no soy una conocedora, no podría ser un análisis económico de la situación a nivel país. Sí entiendo que hay gente que la está pasando muy mal, que está atravesando una gran crisis económica y que esto le ha generado muchas dificultades y dificultades básicas como pueden ser no tener que comer, no tener que darle de comer a sus hijos. Y esto, la verdad, es preocupante. Nosotros desde la Asociación de Abogados participamos en una mesa intersectorial contra la violencia familiar y de género en Tandil y durante la pandemia creamos un plan de contingencia en esta mesa y trabajamos, ¿no? No solamente con lo que era el acceso a la justicia, sino muchas compañeras que trabajan en organizaciones y movimientos de, por ahí, militancias y demás. Notamos esto, la gente tenía hambre. En un momento había mucha necesidad, muchas dificultades en el acceso a la vivienda, gente que estaba viviendo en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y la verdad que después vimos cómo en las villas empezó a afectar el virus a las villas, ¿no? En lo que es Capital o Cava. Y la realidad es que uno piensa esto, que te empieza a preocupar este sector que en realidad parece que siempre queda desprotegido. Desde ese lugar creo que la Argentina va a tener un gran desafío de ver cómo salimos de esta crisis económica, que obviamente nos va a afectar a todos, a unos más que otros. Hay gente que todavía no ha vuelto a trabajar por el rubro que le toca. Que eso creo que va a ser complejo y que va a tener un gran desafío el país a futuro. Que no creo que salgamos muy rápidamente de esta situación. A nivel mundial la crisis económica también está a la vista todo el tiempo a través de los medios y los periódicos. Así que bueno, creo que vamos a tener un desafío en ese sentido. Pero después entiendo que Argentina hoy está siendo un modelo, quizás por unas pocas veces, ¿no? Porque siempre criticamos a nuestro país y a los gobernantes, pero creo que en este momento a nivel sanitario hemos podido afrontar una situación muy difícil y creo que lo hemos hecho bien. Y en algún punto creo que los argentinos y las argentinas hemos tenido esta responsabilidad social. Porque si no, la situación hoy sería otra y tendríamos quizás más cantidad de muertos o más cantidad de infectados. Y bueno, creo que eso hay que rescatarlo también. Aquellas personas que están al otro lado en este momento observando, ¿a dónde pueden acudir ellos ante algún problema, alguna situación que quieran acudir a resolver un problema? ¿Una dirección, un teléfono, cámara 1, si estás ahí? No, si es algún abogado o abogada que se quiera acercar a la Asociación de Abogados de Tandil por una cuestión de asociarse o tiene dudas respecto del ejercicio profesional, la asociación funciona en Chacabuco 744 de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Y bueno, también funciona dentro de la asociación el consultorio jurídico gratuito que también, digamos, es del Colegio Apartamental de Azul, depende, pero se puede asistir a la asociación, está dentro de la misma y básicamente hay que sacar turno, obviamente, porque ahora si no se nos juntan mucha cantidad de gente, pero bueno, pueden de alguna manera ahí también abordar situaciones más que nada que tienen que ver con esto que te contaba, las situaciones de familia. Obviamente que hay que cumplir determinados requisitos, se lo entrevista la persona, o sea, no es que va cualquiera y cualquiera está atendido, pero digo que tiene una vía ahí el consultorio jurídico gratuito para ser atendido, más que nada las personas que no tienen recursos para poder pagar un abogado. Después si necesitan un abogado se dirigen a la Asociación de Abogados de Tandil y nosotros le ofrecemos un listado de la cantidad de socios que están inscritos en la asociación, que hoy en día son alrededor de 400 socios y abogados y abogadas, y bueno, y elige cualquiera. Nosotros no podemos, digamos, indicarle ninguno en particular. ¿Sí? Y bueno, y después cualquier duda o dificultad que tengan en relación a los servicios que brindamos, acercarse a la asociación o conectarse a través mío por redes sociales. Y con respecto a la mesa, que es todo esto de las cuestiones de género, también me pueden contactar, porque yo este año, desde el año pasado y hasta esta parte estoy coordinando con una compañera la mesa local, así que estamos a cargo hasta próximamente que nos reemplacen, pero bueno, si alguien tiene alguna dificultad en una cuestión de género o de diversidad sexual, se pueden acercar para poder contener, ayudar o dar una mano en la situación que se esté viviendo. Todo esto nos lo ha permitido el ser representantes de la asociación y de que la asociación de abogados también tenga un fin social y que no sea solamente un fin gremial, por decirlo de alguna manera, que defienda derechos e intereses de abogados y abogados en Tandil, que es lo que hacemos todo el tiempo, sino también tener objetivos sociales para ayudar a otras personas o para cumplir con lo que la ley en determinada manera nos manda. Noelia, un placer tenerte acá, muchísimas gracias. No, a usted. Sabes que las puertas de MAD siempre están abiertas, así que bueno, cuando quieras, buscamos otra entrevista. Dale, gracias, Mauricio, gracias. Vamos a dar una pausa y enseguida volvemos. No se vaya.